La isla Esta es la isla, la isla Por mentira Para arriba La isla, la isla Por mentira Solo, solo, solo por mentira Es la forma entera Solo, solo, solo forma entera Solo, solo, solo forma entera Siente la isla, siente la isla Siente este ritmo Es la forma entera Cierra tus ojos La noche y la vida La luna La reina El sol El mar Esta es la isla Perfecta para ti La isla Esta es la isla La isla Por mi tierra Solo, solo, solo forma entera Para arriba Calor, latino Solo, solo, solo forma entera Solo, solo, solo forma entera Solo, solo, solo forma entera La isla La isla No quiere parar Solo, solo, solo forma entera Solo, solo, solo forma entera Solo, solo, solo forma entera Piedra, pierde el control Pierde el control Pierde el control Pierde el control La isla La isla La isla Solo, 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 solo forma entera Esa es La isla La isla La isla